Compañeros, buenas tardes. Buenas tardes. De verdad que es un problema bastante grave y mucha gente no se da cuenta que prácticamente está durmiendo con el enemigo en las puertas de sus casas. Y pagándole además. Y además pagándole, exactamente. Y es que según las autoridades hay empresas que ofrecen los servicios hasta por la mitad de lo que cobran las empresas que dan el servicio con todos los papeles en regla. Y es ahí donde piden a la gente valorar esto porque lo barato puede salir muy caro. El 8 de marzo del 2005 se escribió una de las páginas más tristes en la historia del país. Tres asaltantes tomaron el Banco Nacional en Monteverde y tras un enfrentamiento a tiros y varias horas de secuestro dentro de las instalaciones murieron nueve personas. Entre ellas, dos de los asaltantes y once personas más resultaron gravemente heridas. Erling Hurtado se entregó y meses después fue condenado a 50 años de prisión. La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia obligó al Banco Nacional y a la empresa de seguridad Delta a indemnizar a las 27 víctimas por la masacre ocurrida ese día en el banco. La Sala Tercera, con fundamento en el artículo 35 de la Ley de Promoción de la Competencia y la Defensa Efectiva del Consumidor, determinó que el productor, el proveedor y el comerciante deben responder concurrentemente e independientemente de la existencia de culpa si el consumidor resulta perjudicado por razón del bien o del servicio. Esa jurisprudencia es la que podría afectar a los dueños de esta gasolinera en los amparados. La policía detuvo al oficial que ellos tenían para que los protegiera. Bueno, él es un extranjero que en este momento no cuenta ni con permiso de portación de arma. El arma aún no nos han presentado ni la matrícula y él no está inscrito ante el Ministerio de Seguridad para estar trabajando como policía auxiliar o guarda privado. Un oficial sin permiso se invalida las pólizas de la empresa y esto se traduce en problemas para quien contrata el servicio y no tanto para la empresa. Si usted tiene una empresa de seguridad, hay una póliza de responsabilidad civil que a la hora de que le hacen el robo en la casa usted está seguro de que el homenaje de casa que le robaron, por decirlo así va a estar protegido por esa póliza mientras que una empresa al margen de la ley, ¿qué le va a respaldar? Nada. Los clientes piensan que la responsabilidad solamente es del oficial y de la empresa sin embargo, cuando no hay pólizas que respalden la actividad si sucede un tipo de accidentes como esto obviamente la primera persona que va a tener responsabilidad es el cliente que contrató los servicios. Y es que según las empresas de seguridad serias, hay una franca de ventaja pues ellos no pueden competir con los precios de las empresas fantasma y a la vez cumplir con los requisitos de ley. Una empresa seria, una empresa que está de derecho y que cumple con todos los requisitos legales que paga todas las pólizas, cargas sociales debería estar cobrando por un oficial 24 horas en un rango entre 1.700.000 a los 2.000.000 de colones aproximadamente. Una empresa informal puede andar en 800.000 colones, 700.000 hasta hemos tenido casos de empresas que ofrecen servicios 24 horas por 600.000 colones. Guardas de seguridad inscritos ante el Ministerio de Seguridad hay 24.782 oficiales con sus permisos al día pero hay 18.784 que tienen los papeles vencidos y una cifra aún desconocida que está trabajando en esta actividad completamente ilegal. Estas son las pilas en la dirección de armas y explosivos del Ministerio de Seguridad. La mayoría, guardas de seguridad que buscan sacar su permiso de portación de armas. Ellos acaparan la gran mayoría de armas que hay en el país. En este momento se tiene que hay inscritas cerca de 200.000 armas. Normalmente, y por estadística, se tiene que el 80-85% de los funcionarios o personas que vienen a hacer trámites pertenecen a empleados de seguridad privada. En ese porcentaje podemos andar en lo que es un arma de seguridad privada inscrita. Sin embargo, muchos de ellos andan armados y los permisos brillan por su ausencia. ¿Hace cuánto se le venció? Uf, ya tengo como tres años más bien. ¿Y desde entonces trabaja sin permiso? Buenos días, caballero. ¿Me permite un segundito? Bueno, mañana, desorden y deudas de las empresas de seguridad millonarias con la Caja Costarricense del Seguro Social tienden trampas a los clientes que buscan conseguir seguridad. Bien, y como veíamos en este reportaje, hay muchas empresas que están al margen de la ley que deben sus cargas sociales a la Caja Costarricense del Seguro Social. Ya eso invalida las pólizas y mete en problemas al dueño. Pero mañana también conoceremos la otra parte. Los oficiales de seguridad que trabajan para estas empresas y que no cuentan con ningún tipo de protección, incluso ni siquiera seguro social para poder ser atendidos porque son contratados, como dicen ellos, por hambre. Eso es injusto totalmente. Claro. Muchas gracias, Eduardo.